¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo los animalitos de granja para hacerlo con yesos ¿Veis? Aquí tenemos una pasta para hacer de yeso y hacer las formas de nuestros animalitos En este caso tenemos los animalitos de granja que son el caballito, la vaca, la oveja y el cerdito También nos trae pinturas para pintarlo ¡Vamos allá! ¡Vamos a abrirlo! Y vamos a sacarlo todo ¡Ay! ¡Mirad cuántas! ¡Qué chulo! ¡Y no me lo puedo creer! También trae la granja ¡Wow! ¡Mirad amiguitos! ¡Qué chulo! ¡Vamos a montar nuestra granja! ¡Qué genial! ¿A que sí amiguitos? Pues mira que bien, montaremos nuestra granjita Pondremos a nuestros animalitos aquí y será súper, 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 súper divertido ¡Vamos a ello amiguitos! Primero vamos a hacer los animales y luego montaremos nuestra granja y pondremos los animalitos en ella A ver, a ver... Aquí está para hacer la ovejita Son moldes en 3D porque haremos la ovejita por los dos lados ¿Veis? Esto se cierra Aquí tenemos una parte de la ovejita y otra Luego esto se cierra y se rellena por aquí y se deja secar Tenemos aquí el cerdito El caballo y la vaca Aquí tenemos las pinturas para luego pintarlos pero vamos a empezar por lo que vamos a empezar Tenemos un súper bol y el yeso para mezclar Y vamos a coger la mezcladora Aquí Venga Bueno amiguitos aquí tenemos el bol y aquí tenemos el yeso que lo vamos a echar ahí Echamos y esto Venga Primero vamos a hacer una mezcla para llenar nuestros animalitos nuestros moldes Vamos a ir añadiendo un poquito de agua y removiendo ¿Vale? Primero echamos un poquito y vamos a remover Mirad amiguitos removemos así no es suficiente agua así que vamos a echar más Vamos allá ahí un poquito más y removemos 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 hasta que nos quede una de esta un poquito líquida pero no suficientemente líquida para poder hacerlo Vamos allá Uy que me he pasado creo A ver ahora amiguitos removemos mucho ahí ahí removemos removemos A ver A ver lo vamos a intentar a remover con este de aquí Uy vamos a remover así lo remuevo mucho para que no quedan grumitos le vamos a echar un poquito más de yeso por si un caso y y ahora vamos a removerlo y lo vamos a añadir ya en nuestro molde vamos allá amiguitos lo vamos a echar vamos por la vaquita primero ay madre mía que difícil va a ser esto no puedo tiene que ser con otra cosa para rellenarlo aaaah ay 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 como pueda ser ay 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 un poquito por ahí bueno tampoco me ha quedado tan mal después de todo ¿verdad amiguitos? ay y aquí tenemos nuestro primer molde lleno vamos a ver amiguitos porque ay vamos a rellenar el siguiente molde hay uno más chiquitito el más chiquitito el cerdito vamos a poner el cerdito aquí ahí va cayendo todo pero nos faltará más nos faltará mucho más ay a ver si conseguimos que llegue hasta el final va a ser que no vamos a tener que ahí amiguitos esperad un momento voy a coger la cuchara ahí ahora le bañamos ponemos por aquí vamos a rebañarlo bien con un poco de suerte nos llega que ahora se las vamos a hacer vamos a hacerle un poquito para el cerdito y luego hacemos la siguiente masa para los otros ya echamos todo aquí ahí 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 toda todo el yeso ahí para dentro todo el yeso para dentro vamos a echar el agua echamos un poquito de agua así y removemos vamos removiendo y vamos a rellenar nuestros animalitos vamos a acabar el cerdito un poquito ahí lo voy a poner así en nuestro cerdito y ahí muy bien dejamos nuestro cerdito ahí vamos a por nuestra oveja y nuestro caballito vamos allá la ovejita vamos echando a la ovejita ahí va entrando en la ovejita vamos a echar por este agujerito ahora ahí ahí uy 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 que no nos va a llegar para el caballo a ver espira ovejita ahí ok ahí 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 tenemos nuestra ovejita y ahora vamos a por nuestro caballo a ver si tenemos suerte y nos llega venga caballito por fi venga por fi el caballo saldrá aquí con las patas muy cortitas salir saldrá pero con unas patitas cortitas ahora solo hace falta dejarlo reposar durante dos días y durante esos dos días este y eso se secará y podremos sacar de aquí a nuestros animalitos y montar nuestra granja aparte de pintarlo claro así que nos vemos aquí a un par de días bueno amiguitos pues aquí tengo los animalitos ya secos y vamos a pasar a pintarlos allí tengo la granja ya montada y vamos a ver a ver si podemos sacarlos bien sin que se nos rompan mirad aquí tenemos la ovejita hola ovejita uy esta ovejita está un poquito blanda a ver sacamos a la ovejita con mucho cuidado para que no se nos rompa ay 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 a ver a ver ovejita por aquí por allí yo quiero sacarte y ay ya te tengo ovejita vamos a quitarle todas estas cositas así le quitamos a la ovejita y aquí tenemos a nuestra ovejita me pero yo yo quiero estar de color no tengo color ahora ovejita ahora te doy color ahora te pintaré y estarás muy guapa vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a por el cerdito bien el cerdito mirad nuestro cerdito que es mono ay ay yo quiero salir de aquí ya ay ay pues venga vamos a salir de aquí chiquitín ahí viene nuestro cerdito esperad le quitamos eso a nuestro cerdito ay 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 también quiero ser rosa ahora te pintamos vamos con el siguiente animal vamos a por la vaquita a ver la vaca aquí tenemos a nuestra amiga vaca vamos a sacar a nuestra amiga vaca a ver si podemos así a ver a ver con mucho cuidadito para que no se nos rompa y aquí está la vaquita mirad mirad ¿sabéis que hace la vaquita? si muy bien la vaquita hace bueno tenemos a la ovejita a la vaquita y al cerdito acordaros que cuando puse el caballo se nos quedó un poquito vacío así que veremos como queda nuestro caballo esperemos que haya quedado muy guapo ¿verdad? ahí lo tenemos uy uy que no salgo casi casi estoy ya voy ya voy ey ey cuidado mi patita que no se rompa ahí caballo muy bien ya tenemos el caballo y aquí está no se ha roto tu patita el caballo ahí va ahora vamos a pasar a pintar a nuestros animalitos de granja vamos a ir bueno amiguitos voy a empezar por pintarle los ojitos y las cosas negras que tienen estos animalitos ya veréis venga empezamos pintando la ovejita de negro por aquí así y la pintamos así 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 bye Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? Vamos a hacerle al caballito, así, ya veréis. Una mancha blanca. Aquí. Para que quede más mono. Más decorado. ¿Ves caballito? Qué bonito que estás quedando. Es que está quedando muy cuqui, ¿a que sí? Mirad que monada. Ahora le vamos a hacer al caballito sus patitas, porque no se las hemos hecho. Vamos a hacerle las patitas. Aquí. Una patita. Ay, si es que cuesta la blanca. No se quiere quedar muy bien esta pintura, pero bueno. Nosotros la apañamos, ¿verdad? Así. Una patita. Y las patitas de atrás, así, amiguitos. Ay, ¿qué se ven por aquí? Pues por aquí las pintamos, así. Yuhu. Y así podrán ir a la granja. ¿A que sí? Podrán ir a la granja a jugar todos juntitos, porque son amiguitos. Muy bien, tenemos al caballo. Y ahora vamos a hacerle los ojitos a nuestra ovejita, que es la única que no ve. Le vamos a hacer unos ojitos, así, muy monos. Ya, un ojito blanco y otro ojito blanco y ahora un puntito de negro. Ya veréis. Un puntito muy chiquitito, muy chiquitito. Ay, que no puedo. Espera. Ay, espera. Un puntito aquí y otro puntito aquí. Mira, la oveja, ya la tenemos. Ay, qué chiquititos, ya puedes ir a la granja a jugar. Sí, ve. La granja es súper chula. Que se nos ha olvidado hacerte así. Mira. Ahora sí, vaquita, ahora sí. Espera, espera, vaquita. Que si no, no podrás ir con tus amiguitos a jugar. Aquí, ahí. Mira. Ahora sí, vaquita, ves a jugar. Mú, mú, mú. Vamos todos, mú. Ay, 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 ay. Yo quiero ir a ver la granja. Oh, qué granja más bonita la que vamos a vivir. A mí me encanta Mira que alto salto Hola Me encanta Me encanta Sí, es súper bonita Voy a comer hierba Yo también quiero Bueno amiguitos, pues ahí están los animalitos de la granja Que hemos hecho primero con yeso Le hemos dado forma Hemos esperado a que se chequen Luego los hemos pintado Y ahora es hora de jugar ¿Veis que contentos están? Espero que vosotros también estéis muy contentos Que os haya gustado el vídeo Y que si os ha gustado, pues ya sabéis Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago Un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amiguitos, besitos Mua, 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 mua Mua Hola amiguitos No olvidéis suscribiros a mi canal Para no perderos ninguno de mis vídeos Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo Una fábrica de crear pegatinas adhesivas de gel Mirad que chuli que es Vamos a montarla Y vamos a crear Muchas pegatinas de gel A ver, a ver que chuli Vamos a ver cómo va esto Vamos allá Cuántas cosas Aquí va la tinta Qué guay Vamos a ir colocando todas las cosas Mirad Tenemos distintas plantillas Tenemos estrella Corazón Mariposa Esto qué es Una flor Una serpiente Uy, una araña Un sol Un rayo Mirad Una nota musical O un símbolo De paz Mirad amiguitos Aquí los ponemos Así Así, así Están guardaditos Así ¿Veis qué chuli? Wow Qué bien que queda Ahora vamos a montar La máquina Venga Vamos allá Bueno amiguitos Pues mirad Aquí tengo la máquina De crear gel De colores Súper chuli Aquí veis Ya la tengo montada Aquí tengo Las tintas de colores Que son azul Amarillo Y rojo Que a través de estos colores Mezclándolos Podemos crear otros colores Por aquí tengo Una solución De gel Para crearlo Que hay que mezclarlo Con el color Estos son los botecitos De mezcla Aquí pondremos la solución Y con esta máquina De aquí La mezclaremos Las plantillas Esto es barro Para crear Otras plantillas Que queramos nosotros La ponemos aquí El barro Extenderemos Lo extendemos Con el rodillo Chuchuchu Y con este rodillo De aquí Pequeñito Haremos forma Bueno amiguitos Pues ya estamos listos Para crear Nuestras plantillas De gel ¿Queréis? Vamos a empezar Por el corazón Sí Pues venga Vamos a empezar Por el corazón Ponemos aquí Nuestro corazón Y vamos a crear Flo con el color rojo Tenemos que poner Solución En este botecito Le quitamos la tapa Hasta la letra B Ponemos De esta solución De aquí Vamos a ver Abrimos un bote Y echamos dentro Mirad amiguitos Ahí va Hasta la letra B Ya está Ahí Muy bien Ahora El color rojo Porque es un corazón Pues he decidido Que lo voy a hacer De color rojo Cojo el color rojo Y ponemos Hasta la letra A ¿Veis? A Uy amiguitos ¿Qué pasa? Hasta la letra A A ver Si sube Ahí sube Ya está Muy bien Ahora lo cerramos Y lo ponemos aquí Ponemos aquí el color Tapamos El botecito Bien tapado Bien cerrado Ahí, ahí No, no se pierda Ah, sí Ya está cerrado Es que ya está cerrado Amiguitos Lo tenemos bien cerrado Sí Y lo metemos Dentro de nuestra Máquina Mezcladora Ahí va Cerramos bien Y mezclamos Rápido 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 Así tenemos que estarlo Mezclando un ratito Amiguitos Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a hacerlo Con la otra mano Yo creo que está Ya me duele un poquito De tanto mezclar Ahí va Mira, amiguitos Como se mezcla Qué chuli Cuanto más rápido Lo vemos Mejor mezclado Queda A ver, a ver Yo creo que ya está mezclado Pero vamos a darle un poquito más Ahí Un poquito más Otro poquito Otro poquito Otro poquito Y ya está A ver A ver Yo creo que un poquito más Uy ¿Qué ha pasado, amiguitos? ¿Habéis visto? Hemos creado Una catapulta Mirad A ver si la cojo Una, dos y tres Uy, qué chulo Mirad Uy, he fallado A ver, a ver Ahí Espera Más alto Wow Y aquí está, amiguitos Mirad Nuestra mezcla Vamos a echarla En el corazón Vamos allá Mirad Qué bonito Que va a quedar Wow Ahora se expande Mirad Qué chuli Ala Qué bonito A que sí, amiguitos Ha quedado Súper chuli Lo voy a sacar de aquí Y lo vamos a dejar Que se seque Mientras hacemos otro Pero mirad Qué bonito nos queda Venga Lo sacamos Lo ponemos por aquí Qué tal si hacemos otro Pero para ello Vamos a hacer otro color Este lo ponemos Para limpiar Vamos a buscar otro Qué tal si hacemos A ver Cual podemos hacer No sé, no sé Qué tal si hacemos La arañita Vamos a hacer la arañita Venga, amiguitos Hacemos una arañita De color Azul Sí Pues venga Vamos a hacer la arañita De color azul Para ello Ya sabéis Lo que tenemos que hacer Coger un bote Tu, 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 tu Lo abrimos Echamos la solución De gel Hasta la letra A ver A ver A ver Dónde está la letra V Ahí Allá va Vamos a echar El color azul Aquí, amiguitos Vamos allá Y Allá va Guau Hasta la letra Ahí Muy bien Bueno, amiguitos Pues ahora Que toca Mezclar En nuestra mezcladora Súper especial Tapamos Lo metemos dentro Y mezclamos Uy Se me olvida poner la tapa Vamos a poner la tapa Amiguitos A ver Ahora Ahí Uy No, no Hay que cerrarlo Bien, cerrado Guau Mezclamos 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 Bien Yupi 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 Otra Otra Venga más Más Bien mezclado Bien mezclado Ahí 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 Qué bien Mirad qué bien Que queda ¿Eh? Yuhu Y ahora abrimos Y Pum Uy Mirad qué chulo Es que esto me encanta Uy Por ahí no Mirad, mirad qué guay Chuu Chuu ¿Habéis visto? Se había vuelto a colar ¿Ven? Otra vez Chuu Ay No Espera Otra vez ¿Eh? Ahí 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 Uy A ver Uy Venga Para mí Vamos a rellenar Nuestra Arañita Vamos allá Y ahí va Mirad Nuestra arañita Se empieza A llenar Con el color Azul Mirad qué chula Guau Me encanta ¿A que sí? Es súper chuli Amiguitos Ahí tenemos La arañita Mirad qué chuli Que ha quedado ¿A que sí? Vamos a hacer Otra mezcla Y otro dibujo Vamos allá La arañita La ponemos aquí Que se vaya secando A ver si esto está Y No Casi Bueno Vamos a coger Otro Y vamos a hacer Uno de color amarillo ¿No amiguitos? Pues vamos a llenarlo Primero La solución de gel Vamos allá La solución de gel Hasta la letra B Guau Ahora El color amarillo Vamos a cerrarlo Echamos el color amarillo Hasta la letra A Un poquito más Ahí Ya está Muy bien Cerramos el color amarillo Lo guardamos Tapamos el bote Mezclamos Y cogemos Otro dibujo Súper chuli Para hacerlo Ya lo tenemos cerrado Lo metemos En nuestra mezcladora Otra vez Pero Ay, ay, ay Que se me olvida La tapa Venga Vamos allá Mezclamos 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 A la velocidad de la luz Mirad que chulo Ahora 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 Bueno Lo tenemos mezclado Vamos a elegir A ver Cuál queremos Que tal si hacemos el sol No? Pues vamos a hacer el sol Venga Vamos a hacer el sol Ahí amiguitos Vamos a hacer el sol Ponemos el sol aquí O el rayo El sol O el rayo El sol O el rayo ¿Qué hacemos? El sol Venga Ponemos el sol Vamos a sacar Nuestro color amarillo Lo abrimos Wow Y empezamos a echarlo Vamos allá Wow Mirad Mirad Que guay Ahí va Que chuli Wow Mirad Como se hace el sol Que bonito ¿A que si amiguitos? Hola Que chulo Vamos a sacar el sol Y lo ponemos por aquí Bueno Ya tenemos un corazón Una arañita Y un sol Mirad Voy a hacer esta mariposa Pero tengo aquí la mezcla De color amarillo Azul y roja Y lo que voy a hacer Va a ser Hacer puntitos Azules Y rojos Y después La mariposa Será toda de color amarilla Pero voy a echar Así Redondas Rojas Una Dos Otra más pequeña Ahí Otra aquí Así Y otra Mirad que chuli Una más por aquí Ahora Ahora ponemos Un poquito de azul Aquí en la cabeza Así Rellenamos la cabecita Para que quede en la cabeza Mirad que chuli ¿Veis? Wow Que chulo Y ahora Todo lo demás Lo voy a poner De color amarillo Mirad amiguitos Y cuando se seque Veremos Como queda Nuestra mariposa Wow Que chulo Mirad mirad Que chuli Ay, ay, ay Ahí me queda un poquito Un poquito Ay, 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 ay Un poquito Muy bien Pues aquí tenemos Nuestra mariposa Que hemos hecho Y la vamos a dejar secar Mientras se seca Vamos a ver Si podemos ver Nuestro corazón ¿Sí amiguitos? Pues vamos a ver Nuestro corazón O también Sabéis primero Lo que voy a hacer Con la mezcla Que me ha sobrado De color azul Y rojo Voy a rellenar La nota Musical Vamos a echar Un poco de azul Y un poco de rojo Venga Vamos allá Mirad Y se encontrarán A medio camino Uy, la roja Ya se ha quedado Si la veis La mezcla roja Ya se ha quedado Que no se extiende Amiguitos No se extiende Porque ya se había secado Hola Que chuli A ver si se extiende Venga, venga, venga Un poquito azul Gana, gana, gana Ahí El azul Muy bien Y el rojo Vamos a ayudarlo Un poquito Por aquí Nos vamos a ayudar Con esto Así un poquito Oh Si es que está Blandy blue Parece slime Amiguitos Parece slime Bueno Así Más o menos Lo dejamos Que se seque Vamos a ver Nuestras creaciones Amiguitos Bueno amiguitos Pues aquí tenemos Nuestras creaciones Veis El corazón La mariposa La araña El sol Y la nota musical Veis La nota musical Se estaba Haciendo en el momento Que lo echábamos La mariposa Aún le queda El sol Ya está La arañita También Y el corazón Super, super bien Ya Vamos a sacarlo A ver como ha quedado Nos ayudamos De la espátula A ver si podemos Ahí Mirad que chuli Uy Uoh Que corazón Más bonito Mirad que bonito Que es Uoh Y esto Lo podemos pegar En las ventanas Bueno mirad Pues aquí tenemos El corazón Vamos a sacar La arañita A ver La arañita Uy Arañita Que chuli Mira que arañita Uy que arañita Mormona Mirad De color azul Ya Tenemos la arañita También Vamos a por el sol Si Venga Vamos a por el sol Ahí va Sol Uy Que se nos rompe Un poquito Por aquí Uy 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 Que se me rompe Un poquito A ver Aquí tenemos Nuestro sol Mirad Nuestro sol Vamos a ver Si la nota musical Ya está Es que está Mira mira Eh Parece que está A ver La mariposa Pues a la mariposa Aún le queda más La nota musical Que la hemos hecho Más tarde Parece Que Este más Que pasaría Si la sacáramos A ver A ver si sale Ahí Ahí sale Pero aún Pero aún está Enganchosa Mirad Que chula Eh Wow Pero vamos a sacar La mariposa A ver Vamos a probarlo Con mucho cuidado Porque no Amiguitos La mariposa Me parece Que tiene que esperar Un poquito más Eh Pero vamos a intentarlo Venga Vamos allá Allá Mariposa A ver A ver A ver La voy sacando Con mucho cuidado No sé si lo conseguiré Eh Si mira 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 Lo hemos conseguido Amiguitos Y aquí está Nuestra mariposa Mirad Uy Que chula que es Eh amiguitos Pues bueno amiguitos Aquí está Mirad Que chulo Que nos ha quedado Eh Vamos a ponerlo por aquí El sol Mirad Un día salió El sol La arañita Se fue a pasear Entonces se encontró Con una mariposa Que estaba volando Y de ella Se enamoró Oh Nos hemos enamorado Que bien Y Cantaron Y fueron muy felices Bueno amiguitos Pues espero que os haya gustado Este video Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Compartir con quien vosotros Queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis Ninguno De los videos Que hago Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente video Chao Besitos Hola amiguitos No olvidéis Suscribiros a mi canal Para no perderos Ninguno de mis videos Hola amiguitos Bienvenidos a mi canal Que tal estáis Hoy os traigo Super chuchelandia Que chuli Verdad amiguitos Vamos a hacer Muchas chuches Y mirad Hay para hacer Diferentes formas Y con colores Y sabores diferentes Vamos a ver A ver Guau Mirad Tiene un soporte Para poner las cositas Veis Los moldes Las corteleras Que es para batir La mezcla Las bandejitas Donde haremos Las formas Hola que chuli A que si amiguitos Tenéis ganas De que probemos A hacer caramelos Si Pues venga Vamos allá Vamos a abrirlo Y a ver A ver A ver Que nos encontramos Mirad amiguitos Que chuli Tenemos aquí Un mantel Para hacer nuestras chuches Hola Que chuli De color verde y amarillo Guau Aquí tenemos Para poner nuestras cositas Como puede ser A ver A ver Para trabajar Los caramelitos Lo vamos a poner aquí O por ejemplo Las formas que vamos a hacer De corazones A ver A ver Esta que no quiere salir De redondas Veis Hola Que chulas que son Mirad Una estrellita Guau Que chuli Y tenemos muchas formas más Veis Así van saliendo Las formas Y las ponemos aquí Mirad Así Uy Y ahora vamos a poner Una cortelera A ver Vamos a sacar la cortelera La abrimos Y a ver Que chuli Que es A ver A ver Vamos a abrirla Mirad Toda de color verde Que guay Y aquí tiene para medir Mirad Entonces cerramos Y a agitar Que chuli Aquí tenemos Las bandejitas Mirad Por ejemplo Aquí tenemos frutas Tenemos una piña Cerezas Fresas Que bueno O por ejemplo Tenemos un tiburón O una tortuga O mirad Mirad Un donut Una boca Hola Que chuli Que es O este sería Para hacer Una super chuche Gigante Que chuli Aquí tenemos Más chuches Que son Para recortar Y para hacer Las formas Para ponerlas En las chuches Que vamos a hacer Hola Aquí tenemos La cuchara medidora Mirad Que chuli Que es O ponemos Más cantidad O ponemos Poquita cantidad Aquí Muy bien Uy que se me cayó No pasa nada La volvemos a poner Y aquí mirad Lo que tengo El preparado Para hacer Caramelos De naranja O de plátano O tutti frutti Yummy yummy Limón Fresa Cola Y más cola Que ricos Que van a estar Estas chuches Y es que Que chuli Verdad amiguitos Y aquí nos explica Como hacer Nuestras chuches Mirad que chuli Que guay Wow Vamos a hacer chuches Queréis Pues venga Vamos allá amiguitos Vamos a empezar A hacer chuches Bueno amiguitos Vamos a empezar Por hacer la masa Y voy a coger La coctelera Y voy a poner A ver De que color La vamos a hacer Mirad De naranja Si vamos a hacerlo De naranja Vamos a abrirlo Y vamos a poner La mitad Del sobre Son dos cucharadas Grandes A ver Dos cucharaditas Grandes Una Dos Y una pequeñita Ahí A ver A ver Una pequeñita Mirad Mirad Amiguitos Que chuli Que bueno Una pequeñita Para adentro Y ahora Tenemos que echar Agua Y el agua Tenemos que poner A ver Cuanta agua Cuarenta mililitros Son cuatro cucharaditas De esta A ver Pues mirad Aquí tengo mi vaso Con agüita Y lleno Una Dos Mirad Mirad Ya se va cogiendo Colores Ya va cogiendo Colores Tres Y hemos dicho Cuatro Verdad Amiguitos Pues ahí va La cuarta Ahora vamos a mezclarlo Bien Sabéis Y primero Voy a usar un poquito Un poquito la espátula Así Y ahora Sabéis que Amiguitos Que vamos a usar La coctelera Para usar la coctelera Lo que tenemos que Taparlo Porque si no Saldría todo desperdigado Verdad A ver Tapamos Y batimos 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 Que chuli Amiguitos Uy Que no se ha cerrado Bien Ves Hola Cerramos bien Y movemos Mucho 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 Wow Amiguitos Aún y así Cerrada Se me ha escapado Un poquito Mirad Wow Como tengo las manos Vamos a abrirla Y Wow Mirad Aquí tenemos la mezcla Muy chuli Vamos a ponerlo en la bandeja, amiguitos Vamos a hacer un tiburón Ahí va, mirad, mirad Que chuli, mirad como se llena Uy, 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 uy Un poquito más Ahí Mirad, amiguitos, ¿veis? ¡Hala, que chulo! Ahora vamos a hacer, por ejemplo, el donut ¿Vale? Vamos a hacer el donut Aquí, la rosquilla Uy, se me ha escapado un poco Bueno, no pasa nada, amiguitos Vamos a hacer la tortuga Mirad la tortuga ¡Hala, que chuli la tortuga! ¡Guau! ¡A que mola! Ahora, amiguitos, voy a poner un poquito en estas Por ejemplo, voy a hacer La naranja, mirad Aquí tenemos la naranja Pues echamos la naranja Uy, que se me escapó un poquito, pero no pasa nada Así es más grande Y, por ejemplo, en la piña Mirad, aquí ¡Muy bien! Así Y lo que queda de la piña Lo rellenaremos con otro color Pero mirad, amiguitos Os he traído una sorpresa Y diréis, ¿qué es? Pues aquí viene Tengo animalitos Mirad que chulis Pues, ¿sabéis qué? Que voy a rellenar, por ejemplo A ver, a ver Voy a poner la mariposa Mirad Allá voy, amiguitos Vamos allá Una ala de la mariposa Voy a poner una ala de la mariposa Y la otra ala la pondré de otro color ¿Vale, amiguitos? A ver A ver, a ver ¿Quién puede hacer más? A ver, a ver ¿Qué tal si hacemos el cerdito? Mirad El cerdito le voy a poner solo en la nariz A ver si puedo Uy, voy, voy Uy ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué chuli! En la nariz solo Y... A ver, a ver La ovejita Mirad No, el pollito Mirad Al pollito le voy a poner la cabeza Y el cuerpo se pondrá de otro color Ahora lo que voy a hacer Va a ser ponerlo En esta bandeja Lo que me sobra ¿Vale? Vamos a dejar esto por aquí Y ahora haremos otra mezcla Y vamos a poner un poquito aquí En esta bandeja Un poquito así Mirad Uy, ha caído un poquito Bueno Un poquito en esta Y otro poquito en la otra Así haremos de colorines ¿Sí? Mirad Ahora en esta ¡Wow! ¡Qué chuli! ¿Verdad, amiguitos? Y vamos a hacer otro color ¿Sí? Pues vamos a hacer otro color Otro sabor Bueno, amiguitos Ahora voy a hacer otra mezcla ¿Qué tal si hacemos la de plátano? Sí, vamos a hacer la de plátano? Sí, vamos a hacer la de plátano Vamos a abrir el sobre ¡Wow! ¡Qué chuli! Y vamos a ponerlo dentro de la coctelera Que eran Dos cucharaditas grandes A ver Dos cucharaditas grandes A ver Ahí va Sí Una Ahí va Dos Y una pequeña, amiguitos Ahí va Una pequeña A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y ahora, amiguitos El agua Hemos dicho que eran Cuatro cucharas grandes Y tenemos Una Dos Vamos a ver qué color va cogiendo ¡Oh, mirad! Color amarillo ¡Qué chuli! Tres Tres Y Cuatro ¡Wow! ¡Qué chuli! Vamos a mezclarlo Un poquito Mezclamos así Un poquito Mirad, mirad, mirad Cómo se mezcla Tenemos un color amarillo Súper chuli ¿A que sí, amiguitos? Mezclamos, mezclamos Mezclamos, mezclamos Ahí, ahí, ahí ¡Qué guay! A ver, a ver ¡Qué chuli! Vamos a poner En la piña ¡Oh, sí! En la piña En la piña Un poquito en la piña Vamos a poner un poquito En la piña Y en los animalitos Por ejemplo En el pollito Porque el pollito Es de color Amarillo Vamos A usar la coctelera La cerramos Ahí Cerramos Y batimos un poquito Así A ver Vamos a poner Un poquito En la piña Mirad qué color Más bonito, eh ¡Hala! ¡Oh, qué bonito! Venga Un poquito en la piña Porque la piña Le faltaba un poquito Mirad Ahí va Piña ¡Uy, ay, ay! ¡Que se nos escapa! ¡Hala! Mirad, amiguitos En la piña Pues ya le echamos En esta fruta De aquí también Así Muy bien Vamos a ver ¿Dónde más? El pollito Hemos dicho que en el pollito En el pollito Venga, pollito ¡Ay, ay! El pollito Mirad qué bonito ¡Ay! ¡Qué mono! Y por ejemplo La mariposa Mirad Vamos a echarle la mariposa ¡Ay, ay, 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 ay! Mariposa Mira qué bonita Estás quedando ¡Oh, qué bonita! Y por qué no Le vamos a echar un poquito En el caballo Mirad En la cara del caballo Ahí, ahí La carita del caballo Una orejita Una orejita ¡Uy, uy! Que se nos llena todo el caballo Bueno, es igual Luego echamos otro color Y queda más chuli ¿A que sí? Vamos a ponerlo por aquí Vamos a terminar de rellenar el donut ¡Ay, qué chuli! Y esta botella de aquí A ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! Y nuestras bandejas A ver Mirad Aquí tengo una bandejita Y vamos a echar un poquito De color amarillo En la bandeja ¡Hala! ¡Qué chuli queda, eh! ¿A que sí? Mirad ¡Qué bonito! Y lo que queda Mirad Queda poquito Lo vamos a echar En esta bandeja de aquí Así Mirad ¡Oh! Que queda un poquito ¡Ay, ay, ay! Mirad ¡Ay, ay! Lo echamos aquí Aquí, aquí Aquí también Mirad Mirad ¡Qué chuli, eh! ¡Guau! Pues ahora, amiguitos Vamos a hacer Otro color ¿Sí? ¡Venga! ¡Vamos allá! Mirad, amiguitos Ahora voy a hacer El de fresa Vamos a poner Dos Cucharadas grandes A ver, a ver Una Ahora viene Dos Y una pequeñita Ahí, ahí, ahí Una Una pequeñita Muy bien Muy bien Vamos a mezclarlo Esta vez lo voy a mezclar Sin batir Sí, lo mezclamos así Con una cucharita O sea, la espátula Y vamos allá El agua Amiguitos El agua Que se me olvidaba Una Dos Tres Y Cuatro ¡Guau! ¡Qué color más bonito! Mirad ¡Rojo! ¡Guau! ¡Qué chuli! Vamos a mezclar A ver Mirad, mirad, mirad ¡Guau! ¡Color rojo! ¡Qué bonito! Y vamos a mezclarlo bien Muy bien, amiguitos Pues vamos allá Así Vamos a ver ¿Dónde lo vamos a poner? ¡Sí! Las cerezas Mirad En las cerezas Lo vamos a poner Aquí ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me escapa! ¡Que se me escapa! Un poquito más Un poquito Un poquito Un poquito ¡Ay! Muy bien Por ejemplo En la fresita Mirad Aquí tengo una fresita ¿Veis? Y la voy a echar ahí En la fresita ¡Ay! ¡Ah! ¡Que se me va! ¡Socorro! ¡No pasa nada! Vamos a hacerlo así 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 ¡Ay! Muy bien Pues bueno, amiguitos Hemos tenido un pequeño fallo Pero no pasa nada ¿Verdad? Vamos allá En los labios Unos labios de color rojo ¿Verdad, amiguitos? Vamos a rellenarlo así Mirad Mirad, mirad, mirad ¡Uh! ¡Que bonitos! ¿Que van a quedar? Y ahora vamos A las bandejitas Mirad En esta le voy a echar Un poquito solo Un poquito Así De este color Voy a echar muy poquito Mirad Un poquito rojo por aquí Ahora Aquí Muy poquito Muy poquito Muy poquito ¡Uh! Así Mirad que bonito, eh ¡Guau! Y ahora En nuestros animalitos A ver ¿Dónde lo ponemos? En el caballo Venga Vamos a poner Encima del caballo A ver, amiguitos Ahí, ahí Mirad Aquí sale Nuestro caballito Así Ahí Muy bien Y sabéis que Me queda un poquito Pero es que yo aquí Tengo Otras Redondas Mirad Voy a hacer Una redonda Pequeñita ¡Ay! Y Una redonda Grande Mirad A ver si me llega Y si no Pues pondremos Otro color más Mirad Que chuli ¡Guau! Amiguitos Uy Aquí ha quedado un poquito Vamos a moverlo Así A ver si Hacerlo un poquito Así ¡Guau! ¡Qué chuli! Muy bien, amiguitos Pues vamos allá Vamos a hacer Otro color ¿Sí? Vamos allá Vamos a hacer Vamos a hacer el de cola Vamos a hacer el de cola ¿Sí? Pues venga Vamos allá Abrimos Y Vamos a echar A ver Una Cucharadita Para adentro Dos Cucharaditas A ver Ahí Y Y Una cucharadita Pequeñita Así Muy bien Para adentro Que chuli ¿Eh? Y ahora El agua ¿Sí? Vamos allá Una Dos Tres Y cuatro No os vais a creer Que color más chuli Que ha salido Pues es el color Verde, amiguitos Mirad Color verde ¡Hola! Que chuli Color verde Pues vamos a removerlo Un poquito Y ahora lo vamos a agitar ¿Sí? Ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Ahí Muy bien Y agitamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Ahí 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 Muy bien Que chulo ¿Eh? Así Muy bien Y mirad Amiguitos Que chuli A ver A ver A ver Abrimos Uy 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 Ahí Muy bien Vamos esto por aquí Mirad El color verde Vamos a rellenar Un poquito De las cerezas Mirad Y vamos a echarle un poquito En las cerezas Así Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer Va a echar un poquito Va a ser Echar un poquito En esta fruta Aquí Así Un limón Y Ya está Vamos a rellenar ¿Qué os parece Si hacemos Una redonda Si vamos allá A ver Esta redonda Aquí Guau Mirad Que chula Ala Que divertida Y Algún animal A ver Por ejemplo El cerdito El cerdito Hacemos Si Pues venga El cerdito Vamos a ver Un cerdito verde Que chuli Hola Cerdito verde Como mola Que super chula Que si Pues ahora Vamos a poner Un poquito En esta bandeja De aquí Así Mirad Hecho un poquito De verde En esta bandeja Hola Que guay Y en la otra bandeja Mirad Voy a hacer Algo Diferente Vamos a ver Voy a coger Esta de aquí La voy a poner Por aquí Así Y lo que voy a hacer Va a ser Una forma Mirad amiguitos Ahí Mirad Ahí cae Que cae Ahí Muy bien Amiguitos Y lo que queda Lo he hecho Por aquí Así Mirad Mirad Me voy a ayudar De la espátula Así Un poquito Por aquí Así Muy bien Amiguitos Pues ahora Vamos a hacer Otro color Si Vamos allá Vamos a hacer El de Tutti Frutti Si Venga A ver A ver Como será El de Tutti Frutti Que color será A ver A ver Si es Super Chuli Vamos a usar La cucharita Para medirlo Hola Es color Azul Mirad Amiguitos Uy Que guay Venga Una Cucharita Una Dos Dos Y una Pequeñita Ahí Mirad Amiguitos Así Una pequeñita Adentro Muy bien Ahora El agua Amiguitos Que se me olvidaba Una Dos Tres Y Cuatro Guau Y esto va a ser De color Azul Mirad Hola A ver Vamos a mezclarlo Mirad que color azul Que queda Azul fuerte Y mezclamos Yupi Mezclamos Mezclamos Y mezclamos Y ahora Lo vamos A batir Si Venga Vamos a batirlo Así Y vamos Batimos 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 Muy bien Vamos allá Amiguitos Mirad que color azul Más Super Chuli Lo veis Si Hola Pues vamos a hacer Una ovejita De color azul Mirad Hacemos una ovejita De color azul Hola Como mola Tuti fruti Ovejita Tuti fruti De color Azul Que chuli Y ahora Vamos a hacer Un poquito De la cara De la vaquita Azul Así Y luego La rellenaremos De otro color La ponemos por aquí Vamos a hacer La bandeja Azul Wow Mirad 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 Azul Que chuli Es una bandeja Multicolor Y ahora Vamos a hacer Mirad Vamos a hacer Una redonda Azul Y en este de aquí Vamos a hacer Vamos a hacer La mitad De un huevito Ahí Vamos allá Echamos Ahí 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 Y luego La otra mitad La haremos De otro color Aquí Así amiguitos Ahora vamos a coger El de sabor A limón Mirad que chuli Vamos a abrirlo A ver A ver Y abrimos Ahí Por aquí Uy Y por aquí Mirad que chuli Y vamos a ponerlo Dos cucharaditas Grandes A ver Dos cucharaditas Grandes Así Así Una Oh Que chuli Dos Y una Pequeñita Ahí A ver A ver Una pequeñita Así Para adentro Y ahora Cuatro De agua Vamos allá Una Dos Tres Y cuatro Muy bien Y vamos a mezclarlo Y mezclamos A ver que color sale Mezclamos Así un poquito Mirad Sale un color Amarillo Mirad que chuli Hola Color amarillo Que guay Vamos a mezclarlo bien Y ahora Lo agitaremos Si Pues venga Vamos allá Oh Mezclamos Que chulo Y vamos a agitar Ahí Agitamos 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 Muy bien Vamos allá Amiguitos Mirad Aquí tenemos Una redonda Vamos a rellenar Esta redonda De color amarillo Wow Ahora La vaquita Mirad Ahí La vaquita Muy bien Oh Que chuli Y El huevo La otra mitad Del huevo Uy amiguitos Que chuli Y Y Los vamos A juntar A ver Como queda Oh Oh Y Lo juntamos Amiguitos Aquí está El huevo Ahora lo vamos a poner En la nevera Para que se enfríen Las gominolas Y Veremos Como han quedado Si Vamos allá Mirad Amiguitos Voy a hacer Formas De caramelos Vamos allá Vamos a abrirlos Y vamos a coger Una naranja Una verde Una roja Y una amarilla Y vamos a hacer Formas Por ejemplo En la roja Vamos a hacer La forma De corazón Y vamos a apretar Y mirad Tenemos Un corazón Que chuli Amiguitos Mirad Aquí hemos hecho Un corazoncito Hola Tenemos un corazón Que bonito Vamos a hacer Otra forma Vamos a hacer Esta forma En la verde Vamos allá Hola Tenemos Mirad Que chula Eh Ahora Por ejemplo El cuadrado Vamos a hacer Un cuadrado Amarillo Mirad Amiguitos Un cuadrado Amarillo Que chulo Mirad Que chulo Amiguitos Aquí tenemos Un cuadrado Amarillo Y Una redonda Naranja Hola Mirad Aquí tenemos La redonda Naranja Que chuli Eh Aquí sí Amiguitos Bueno Amiguitos Pues vamos a ver Si están hechas Nuestras gominolas Vamos allá Mirad Aquí tenemos Las gominolas Mirad Que chulas Que han quedado Hola Que chuli Eh Aquí tenemos Otras Wow Aquí más Y mirad Aquí tengo El huevo Uuuu ¿Se habrá hecho ya El huevo? Vamos a abrirlo ¿Queréis? Oh Pero no pasa nada Amiguitos Lo vamos a sacar Y a ver Y a ver Y a ver Cómo ha quedado ¿Si? Ahí va Mirad Por este lado Oh Tenemos una gominola Y por el otro lado A ver Cómo ha quedado Ay Ay Mirad Que chulo Que ha quedado Hola La mitad Del huevo Que chuli Mirad Bling 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 Lo vamos a pegar Aquí Así Hola Mirad Tenemos un Huevo montaña Y ahora Amiguitos Vamos a sacar Por ejemplo Las frutas Vamos a con las frutas Vamos allá A ver Amiguitos Sacamos las frutas Y mirad A ver Esta frutita De aquí Ay Uy Mira que mona Hola Que chuli Eh Oh Que chuli A ver A ver Cómo nos ha quedado La naranja Mirad Vamos a quitarle Este cachito Así Aquí tenemos La naranja Hola Que fresquita Que está Que chula Eh Vamos a ver La fresita A ver La fresita Vamos a ver La fresita Cómo ha quedado Mirad Que fresita Más mona Wow O por ejemplo La piña A ver La piña Mirad Aquí tenemos La piña Que chuli O Las cerezas Vamos a ver Las cerezas Hola Mirad Que cerezas Más monas Que chuli O el limón A ver El limón El limón No quiere salir Uy Que se rompe Aquí tenemos Un limón Ya tenemos Las frutas Vamos a sacar Por ejemplo Esta tabla De caramelo Uy Que se nos rompe Uy No 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 queremos Que se rompa A ver A ver Vamos a ir Con cuidadito Así Así Con cuidadito No queremos Que se rompa Uy 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 Vamos a hacerlo Con mucho cuidadito Amiguitos Y vamos A ver A ver A ver Mirad Que chula Que si amiguitos Mirad Que bonita Ha quedado Que chulada Que si Vamos a ponerla Por aquí Así Uy Se me ha roto No pasa nada Tenemos otra allí Vamos a sacar El donut Vamos a ver El donut Oh el donut Yummy yummy Donut Mirad que donut Más chuli De dos colores A ver Los labios Hola Mirad que labios Más bonitos Wow A ver A ver Esta era La tortuguita Vamos a ver La tortuguita Mirad Una tortuguita Que mona Oh Mirad La botella Vamos a ver Como es la botella Wow Que chuli Hasta tiene Hasta tiene Burbujitas dentro Veis amiguitos A ver A ver Aquí tenemos El tiburón A ver Tiburón Ven Uy 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 Que se nos rompe El tiburón Se nos ha roto Bueno No pasa nada Amiguitos Lo ponemos aquí Mirad Así Ya está Ahí tenemos El tiburón Vamos a sacar Vamos a sacar Las redondas De colores Mirad que chulas Empezamos Por La roja Vamos a empezar Por la roja A ver Amiguitos Si podemos sacar La roja Y sacamos la roja Mirad amiguitos Wow Mirad que chula es Hola amiguitos Que chuli Una redonda roja Vamos a por la amarilla A ver Una redonda amarilla Mirad que chuli La ponemos así Encima de la roja Que guay A ver la verde Una redonda verde Mirad Que bonito A ver La azul Uy la azul Que se nos rompe Que le pasa El color azul Se ha roto un poquito Oh Pero no pasa nada Ponemos aquí Y la de color rojo Pequeñita Mirad que chiquitina es Hola Que pequeñita Por aquí Vamos a sacar Esta de aquí Uy Esta No nos ha salido Vamos a ver Si la podemos sacar Así Apretando un poquito Que vaya cediendo Mirad amiguitos Que forma Más chuli ¿La veis? Hola La ponemos por aquí Y ahora vamos a sacar De esta bandejita Mirad amiguitos Uy Que chuli Mirad que chula Hola Uy Que chuli Y la ponemos por aquí Y ahora vamos Con los animalitos Mirad Aquí tenemos los animales Vamos a empezar Por el cerdito A ver el cerdito Si quiere salir Con mucho cuidadito Porque Si no Se nos puede romper Mirad amiguitos Aquí tengo A nuestro amigo El cerdito Ay Ay Que chuli Vamos a por el caballito Si Vamos a por el caballo A ver A ver Mirad 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 Como sale el caballo Aquí tenemos al caballo Hola caballo Que chulo Ponemos por aquí Vamos a por El pollito Hola pollito Piu 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 A ver el pollito Mirad Con mucho cuidadito Sale Un pollito Mirad que chuli Hola Que simpáticos Son estos Animalitos Vamos a por la vaquita A ver la vaquita Uy la vaquita Es de color azul Y parece ser Que el color azul Se rompe un poquito Pero mirad Aquí tenemos Una mariposa Mirad que mariposa Más bonita Que si Hola Y ahora vamos a ver Si la oveja Quiere salir Amiguitos La ovejita Se ha roto Oh Que pena Vamos a ver La vaquita Si quiere salir Aquí tenemos La vaquita Oh Que bonita Y la ponemos por aquí Bueno amiguitos Espero que os haya gustado Este vídeo Así que ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Compartir con quien vosotros queráis Y suscribiros a mi canal De esa manera No os perderéis Ninguno de los vídeos Que hago